Música Música ¿Qué pasa? Música Pues vamos a pasar la revista, ya sal Ya, chao Música 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 Y ahora eso Música Música Andi, ¿por qué no sal? Música 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 ¿Sabes qué? Allí me entrevisté Lucito en el cartel del humor Música Y mira, Lucito me contó unas cosas Música Ahí está Se refería a esto pues ¿Me refería a eso? ¿Has tenido oportunidad? Lucía te ha llamado, Susi Porque por ejemplo yo ayer conversé con ella Porque ya los humores Y ya eso se se sabía y ella me dijo que no había nada entre a ver, quieres hablar conmigo y ella salía del cuarto quieres hablar conmigo, que quieres hablar conmigo que me vas a decir, que Lucía acá hay un chap, hay un agarre, háblele a Lucía a ver si es que pasa algo por eso te digo, si acá me voy a estar lanzando falsos testimonios por algo así bacán, pero todo esto lo sé porque acá me están diciendo, acá no sé qué dicen, y tú agarras me abren la puerta me agarran en la cama cuando estoy descansando no, estoy calmado, discúlpame escúchame, escúchame, estoy calmado lo que pasa, pero escúchame primero pero escúchame primero son las 8 y media de la mañana están desde las 7 y media de la mañana en mi casa adentro de la casa donde estoy yo preguntando, correcto, descansando entonces es muy justo que porque quieran hacer una noticia y les hablan a mi esposa porque esto lo pueden hacer en la tarde cuando yo estoy trabajando ¿me entiendes? Lucía, ¿no vienes? ¿no es igual, Lucía? si quieres hacerlo con el vecino normal esa foto es de cuando no hay problema, Luisito, de verdad si quieres, ahí está, ya se te ofreció escúchame, ¿de dónde fue esa foto a mí? no sé, esto es cuando, creo, yo estaba trabajando y estaba separado de Lucía, ¿no? sí, estaba de Susy, sí, estábamos separados y yo estaba trabajando Lucía dice que son más o menos de febrero ya, y acá no hay nada ok, acá no hay nada pero acá hay un beso ¿dónde? bueno, creo que la que debería responder esto es Lucía y si Lucía... ¿pero por qué tú no, Andy? escúchame, no me grites no me haces la voz te estoy hablando si tú me quieres preguntar a mí ya yo te estoy respondiendo ahorita te estoy diciendo que no pasó nada si tú me dices, Andy, ¿qué pasó ahí? ahora te voy a preguntar a Lucía te estoy diciendo no pasó nada si tú me dices que Lucía, tal, tal, tal hablen con Lucía y punto ahora, si ahorita Susy dice Luisito, si quieres hacemos una foto igual bajame entonces, igualito igualito yo también cuando tengo una pelea con mi esposa voy a hacer que salgan mis ex hablar en la televisión igualito la cosa o sea, si es que la cosa no, la cosa esto de acá ha salido ¿cuál? con Lucía o con el mega virtual con quien quieras o sea, mira, de verdad algo le importa si esto es de que pucho, ahorita me mire tenemos que terminar termino o sea, no me importa pero Andy ¿no crees que Lucía es un poco 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 no, no, no cuando Susy sale tú eres su esposo cuando Susy sale con otra persona con el ex o tal pero Susy no sale dejándose cuando sale otra persona a hablar de que tuvo chucurro con ella tampoco digo nada yo la apoyo pero cuando a mí me meten cualquier fotito cualquier cosita ella lo que dice es Luisito, ¿sabes qué? hacemos esto o con el mero eso ya está mal eso ya está mal como esposo tú le tienes que dar a Susy yo ya le he dicho no ha pasado nada y si es que dicen que ha pasado dime y si dicen que, ¿cómo se llama? ¿ha pasado? saben que ya haga lo que yo hago según ella dice que va a chapar con el mero o con el Luisito mero, Luisito esperen la Susy ahí está en oferta para ustedes bacán o sea, ¿tú todavía te molesta? no me molesto estoy tranquilo mira, yo estoy trabajando yo estoy trabajando de repente diría mi amor no te molestes te voy a explicar pero ¿por qué? si yo le estoy diciendo y ella viene de arranque me abre la puerta estoy descansando y me dice ¿qué es esto? ¿qué es esto? tampoco es la actitud la actitud es mi amor ¿saben que me han mostrado esto? y hablamos en carena o sea, te está viendo en una revista o sea, te ve en todo el Perú y se te ven unas fotos donde se te se ve un beso ¿y qué dice Lucía? ¿cómo Susy? ¿y qué dice Lucía? Lucía no ha visto esa película pero ayer cuando le pregunté porque los rumores estaban ella me dijo que no había nada entre ustedes me sirvió una fotito en todos lados si ustedes dicen que pasó algo acá y que supuestamente hay algo entonces si no te vas bolas y de vez antes de chapar con Luisito con tal primero terminamos y después te vas con ellos y normal no hay problema así siempre lo quería hacer y no hay problema no hay problema si quieres seguir con el mero no hay problema ahí está ella la solución agárrate de este pie y va acá yo sigo trabajando y normal yo no me voy a estar haciendo bolas ¿cuándo es esa foto? mira, yo nada más te digo una cosa lo que no es en tu año no te hace daño así como mi esposa me dijo yo en mis cuatro paredes hago lo que sea yo no he hecho nada malo acá simplemente tú has estado separado con Susy yo he estado separado con Susy en febrero no, no hay ahí no hay un pico correcto todavía no, no o sea acá no se pero no se choca la boca ya, vamos a ver la otra yo te aconsejo que tú mejor seas sincero y le expliques ¿dónde está acá el pico que se ha acercado? puede ser un foto yo que yo me acerco hasta acá punto de ahí donde está donde está concretando el pico con esa situación ya deja mucho que decir yo le digo pregúntale a Lucía de la Cruz si Lucía de la Cruz te dice que hubo algo va acá pero yo te lo pongo a ti porque tú también has estado en el momento del escenario espera, ¿qué parte no entiendes que te estoy diciendo que no pasó nada? ¿qué parte me entiendes? te estoy diciendo que no pasó nada así como dije en otras fotos que me pasaron pero ¿y esas agarraditas de cara? ay Dios mío esas agarraditas de cara ya pues ustedes saben que es mal o quieres que te diga cómo se hacen los zampais o quieres que te trabaje todas las cosas no, quieres que te trabaje cómo son las cosas cómo se trabajan las cosas en televisión quieres que te las diga de quién aprendiste de las cosas o sea ya pues sabemos 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 que las cosas sabemos que las cosas acá no hay beso acá todavía no hay contacto acá no hay beso en una foto besándome con un perejil acá no hay beso ni contacto pero ¿no crees que tu actitud está un poco mal? tú deberías, ¿no? lo único que estás haciendo eso sí lo que estás haciendo de verdad es malograrme mi trabajo mi trabajo porque yo ahorita estoy trabajando correcto en ninguna exclusividad pero si ese mente mi trabajo igual estoy en un momento en mi vida porque realmente no, realmente perdón ¿me estás hablando o me estás gritando? no, yo no te he mandado a tomar la foto ¿me estás hablando o me estás gritando? escúchame esa foto fue curulada ¿ah? estoy lagrando ¿qué? ¿eres perro o qué cosa? sí, soy perro la cosa del perrito la cosa del perrito bueno, lamentablemente eso sí está una cosa muy madura y para la edad que tiene debería ser más madura